Este video está siendo patrocinado por Opera GX, el único navegador para gamers que te permite controlar manualmente el uso de tu CPU, memoria RAM y el ancho de banda de tu internet gracias a la función Control GX, una herramienta muy útil y que recomiendo encarecidamente usar si quieres que tu juego vaya muy fluido. También está la función GX Player, que te permite tener tus servicios de transmisión favoritos en un solo lugar, como por ejemplo en mi caso que es Spotify donde escucho música, y lo mejor de todo es que una vez que quiero ver un video, la música se detiene automáticamente. Siguiendo con las generalidades, tenemos las integraciones de Twitch y Discord en la barra lateral, las cuales sirven como atajos para dichas plataformas, siendo Discord la mejor puesto que va tan bien que ni siquiera es necesario instalar la aplicación, ahorrándote un montón de memoria para jugar y hablar con tus amigos al mismo tiempo, junto también con el aplicativo de WhatsApp y Facebook Messenger para navegador. Ah, pero si te gustan los colores bonitos, está la opción de personalizar tu navegador con distintos temas neón que contrastan muy bien con el color oscuro, junto con un fondo personalizable que ya queda a tu gusto. ¿Acaso no es genial? Y bueno, ya para terminar quisiera resaltar también las funciones de Hot Taps Killer que sirven para ver las páginas que consumen más memoria y el forzado de páginas oscuras, que tampoco viene mal si detestas que todo el brillo de la pantalla se te venga en toda la cara. Descarga Opera GX totalmente gratis desde el link que te estoy dejando en la descripción y en el primer comentario para que puedas apoyarme y recibir ofertas de juegos en rebajas y gratis a través de GX Corner. O sea, miren, juegos gratis. ¿Quién no quiere juegos gratis? ¡Vayan a descargarse Opera GX rápido! Antes de empezar, les recuerdo que pueden suscribirse al canal. Háganlo porque ya estamos cerca de llegar a los 100.000 suscriptores. Gracias por el apoyo en mi último video. La verdad es que me tomó mucho tiempo hacerlo. Ahora sí, empecemos. En mi reciente video hablando sobre el iceberg de Half-Life, noté un tema muy recurrente en muchos comentarios durante el estreno. ¿Qué era exactamente el campo de supresión y cómo funciona? A pesar de que lo expliqué de manera resumida y entendible, hubo algunos que no entendieron o se confundieron con mis palabras. Así que para no dejar este tema en el aire para algunos, hoy les voy a explicar cómo exactamente es que funciona este dichoso campo. Porque sí, hay una cantidad considerable de trasfondo para este interesante concepto incluido en la segunda entrega. Muy bien, tenemos que transportarnos al inicio del capítulo Éxodo Urbano de Half-Life 2 Episodio 1, donde tal y como su nombre nos dice, la resistencia busca una manera de escapar a las afueras de Ciudad 17 por la inminente explosión en el núcleo de la ciudadela. Pero bueno, no nos desviemos. Cuando salimos a la superficie veremos una pantalla como las que usaba Wallace Brim para comunicarse con los ciudadanos, pero esta vez proyectando al Dr. Kleiner, diciéndonos lo siguiente. Por otro lado, si ya se encuentran en una zona segura, me veo obligado a resaltar que un resultado más positivo de la destrucción del reactor es la desaparición del campo de supresión reproductivo de la alianza. Anteriormente se impidió la formación de ciertas cadenas proteicas vitales para el proceso del desarrollo embrionario. Este ya no es el caso. Para los que les interese, nos encontramos en un momento perfecto para procrear. Dicho en otras palabras, deben considerar seriamente poner de su parte en la regeneración de la especie. Tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, ya que no sabemos a ciencia cierta de cuánto tiempo disponemos antes de que la alianza se haga con el dominio, que lo hará sin duda. Esto nos confirma que no solo se prohibían las proteínas que se necesitan para el desarrollo embrionario, sino que dentro de la ciudadela había un dispositivo de alto alcance, posiblemente global, a menos que en cada ciudad se haya impuesto el campo para esterilizar a las personas. En pocas palabras y para que no se confundan, sería similar a ponerse un lente de contacto, ya que si te lo quitas, seguirías viendo mal. En palabras aún más resumidas, no te quedarías estéril permanentemente. Todo esto formaría parte de un plan de genocidio global para usar a la Tierra como una nueva fuente de suministros para los Combine, como por ejemplo el agua que fue drenada de los océanos, obviando la reserva personal del Dr. Breen, la cual parece tener algún tipo de sustancia para producir amnesia en los ciudadanos que la beben. Y hablando del Dr. Breen, esta a través de una carta de un ciudadano preocupado afirma que el campo se desactivará cuando el humano ya no busque la reproducción en su especie llamándola un pozo oscuro en la evolución, puesto que hasta nuestros tiempos, el único objetivo que se ha alcanzado como especie ha sido la reproducción para evitar nuestra extinción, siendo que una vez que los humanos dejen este instinto, por fin se pueda cosechar los beneficios de la Unión Universal, como la inmortalidad. Aunque puede que también esto forme parte de su propaganda para convencer a los ciudadanos de que sus benefactores solo buscan el bien de los humanos. Según el instinto, lo desconocido es una amenaza, no una oportunidad. El instinto con astucia y en secreto nos hace involucionar y nos aleja del progreso. Debemos agradecer a nuestros benefactores la tregua ante esta fuerza irresistible. Le han dado a un interruptor y han exorcizado nuestros demonios. Nos han dado la fortaleza que no hubiéramos conseguido jamás para vencer esta obsesión. Nos han dado un propósito. Nos han orientado hacia las estrellas. Os puedo asegurar que el campo de supresión se desactivará el día en que sepamos controlarnos, cuando podamos demostrar que ya no lo necesitamos. Algunos creen que los niños fueron asesinados o se practicó el aborto en las mujeres embarazadas durante el comienzo del régimen Combine, reforzado por supuestos fantasmas en los parques infantiles y ruidos extraños en algunos lugares. Sin mencionar que en Ramenholm íbamos a encontrar un cadáver de un niño debajo de una cama. Pero esto no es así. Tal y como dijeron otros usuarios de mi canal, los adultos que vemos en Half-Life 2 se tratan de la última generación de humanos nacidos naturalmente, la generación de Alyx para ser más exactos. Y los únicos que quedan de la antigua serían Ellie, Kleiner, Barney, Russell, Wallace, Magnusson y Gordon. Aunque no quiere decir que no haya más personas ancianas. Otro tema con los niños es que en Half-Life 2 se nos hace entender que Protección Civil se encargaba de la seguridad de estos y también de los animales en el zoológico. Es más, incluso se pueden encontrar dibujos de los infantes donde se ve que Protección Civil cuidaba de los animales, a no ser que en realidad torturaban a estos a ojos ciegos. Una vez que el campo de supresión fue destruido, Kleiner incita a considerar la posibilidad de reproducirse a los miembros de la Resistencia para la Supervivencia de la Especie, ya que hasta ese punto la población global era muy escasa, a tal punto en que América había sido prácticamente erradicada del planeta por completo, aunque cabe la posibilidad de que Sudamérica aún esté en condiciones. Pueden parecer datos irrelevantes, pero nos hacen profundizar bastante en lo perjudicial que puede ser este campo. Puesto que les gusten o no los niños, son seres que presentan emociones positivas a cualquier persona, y ver que estos ya ni siquiera existen hizo que muchos ciudadanos perdiesen la esperanza de poder ser libres algún día, ya que no habría nadie por quien luchar. Pero, obviamente, no todos cayeron ante este nuevo régimen. Cuando me trajo aquel cristal, sabía que debía abortar la maldita prueba, pero no lo hice. Y el mundo se fue a la mierda ese día. Y ahora, ahora está utilizando a mi niña, usándola como mensajera. ¡Maldita sea! Debía haber imaginado que cuando la rescató no fue desinteresadamente. Bueno chicos, eso fue todo por esta ocasión. Quizás fue muy corto para ustedes, pero quería tomarme un respiro de mi último video. Si me faltó algún dato importante, no duden en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Bien, muchas gracias por ver y síganme en todas mis redes sociales. ¡Nos vemos en un próximo video!